Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de una población objetivo, las mujeres embarazadas y los niños hasta 4 años de edad. Tanto lo del contexto crítico, niños con baja talla, bajo peso al nacer, niños con anemia, como niños de otros estratos económicos, niños socioeconómicos y un programa que nace a nivel de poder ejecutivo que se llama Uruguay Crece Contigo. El gobierno realizó un programa con motivo de proteger a las mujeres embarazadas y a los niños que transitan la primera infancia. De esta forma se da un paso más para ayudar a los hogares con mayor vulnerabilidad del territorio uruguayo. Hoy, en Calidad de Vida, hablaremos sobre el programa Uruguay Crece Contigo. Y justamente para exponer sobre este programa, tenemos a responsables del mismo, a mi lado, a mi derecha, la coordinadora justamente del programa Uruguay Crece Contigo, la doctora Cristina Lustenberg, ella es pediatra a su vez. A su lado está la psicóloga Nora de Oliveira y además tenemos, para tratar temas tan importantes como cité al comienzo del programa, a la nutricionista Florencia Cerruti. Con ellas, entonces, vamos a desarrollar los aspectos centrales de este programa. Muy buenos días a ambas. Doctora Lustenberg, en líneas generales, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este programa Uruguay Crece Contigo? Bueno, muchas gracias. El programa surge en la órbita de la oficina de planeamiento y presupuesto de la Presidencia de la República. El lanzamiento se produce en el 30 de mayo del año 2012 con el objetivo de consolidar en el Uruguay un sistema de protección integral dirigido a todos los hogares donde hay mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 4 años con un claro enfoque de derechos y una combinación de acciones universales, o sea, dirigidas a toda la población objetivo y acciones desfocalizadas dirigidas a la población más vulnerable. Eso surge con el cometido de que el Uruguay, en los últimos años, viene avanzando en todos los indicadores sociales de salud, de educación, pero todavía mantiene problemas estructurales vinculados a lo que es las acciones que llegan tanto de salud como de educación, sobre todo educación inicial, de políticas sociales, de políticas alimentarias, que impacten en mejorar la situación de los niños más pequeños. Hay claramente, y lo hablábamos antes del programa, una infantilización de la pobreza, doctora, ¿no? Sí, es así. El Uruguay mantiene desde hace muchos años, en ninguna crisis durante estos 20, 30 años, el Uruguay priorizó las políticas dirigidas a los más pequeños. Y es un problema estructural. Si nosotros tomamos que en el año 2004, más del 60% de los niños menores de 6 años se encontraba debajo de la línea de la pobreza. Y en el año 2011, según los últimos datos del INE y de todo el observatorio de políticas sociales, el 26,1% de los niños por debajo de los 6 años hoy se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. O sea, tenemos una mejora, pero eso, realmente hoy, ese 26% que tenemos con cifras del 2011, contrasta con el 4,5% que está ese indicador en los hogares donde hay adultos mayores. Nosotros nunca estamos pretendiendo, ni como gobierno, ni como nosotros, desde el equipo técnico y de coordinación, y de las demás instituciones del Estado, contraponer lo que en los últimos años, desde la década del 90, el país viene invirtiendo en políticas de protección social dirigida a los adultos. Sí, hoy Uruguay, por más que ha mejorado indicadores de pobreza, el índice de Gini, o sea, lo que es la inequidad, mantiene el coeficiente más alto de América Latina de la pobreza en hogares donde hay niños y jóvenes menores de 14 años con la cantidad, ese mismo porcentaje en adultos. Doctora, ¿no es más asistencialismo este programa? Porque me hago la pregunta que se deben estar haciendo casi todos los televidentes que nos están viendo esta mañana. Todos no, porque paulatinamente nosotros somos técnicos hace mucho tiempo, trabajamos en esto, en el área de la salud, de políticas sociales, de nutrición y hace tiempo, el país, desde el año 2008, construyó lo que es la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia con una proyección del país de 2010 al 2030. El gobierno toma en esta administración por qué el país debe ir hacia una política de Estado donde se articulen las políticas de salud. El programa tiene una clara articulación con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Social, son nuestros dos socios principales y a su vez tiene una clara coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado, con el INAU, con la trayectoria que tiene el CAIF, con la ANEP, con el Sector de Educación Inicial, con el Ministerio de Educación y Cultura, el sector también de los Centros de Educación Inicial Privados, con el INDA, con el BPS y un claro, tiene componente de descentralización. Las intendencias departamentales, a través del Congreso de Intendentes y cada una de las intendencias, en los primeros 10 departamentos donde estamos trabajando, desde octubre del año 2012 hasta ahora, realmente esto es el inicio de una política de Estado, de un acuerdo intersectorial, donde las políticas de salud, de educación, sociales, de vivienda, están coordinadas realmente para que el Uruguay pueda resolver este tema de problema estructural y a largo plazo. Bien, psicóloga, ¿cuáles son las acciones concretas que el programa dirige a los sectores de contexto crítico, a la población más vulnerable, digámoslo? Sí, nosotros hoy estamos trabajando en lo que llamamos el componente de cercanía, que es el trabajo directo con las familias, donde están trabajando para nosotros profesionales del área de salud y del área social que trabajan en duplas, van juntos a las casas, los hogares que nosotros hemos identificado junto con el Mides y a través también de derivaciones de territorio. Estas parejas, digamos, de profesionales van a las casas y lo principal, que es un poco también redondeando lo que usted decía de si es asistencialismo o no, en realidad nuestro objetivo es darle a las familias las herramientas para que ellos mismos puedan salir de esta situación. De qué manera, digo, bueno, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con poder trabajar con ellos pautas de crianza, con poder trabajar, que sepan lo que es el desarrollo infantil en el sentido de cómo estimular a su hijo, desde las cosas más sencillas, de hablarle, de cantarle, de pautas de crianza no violentas. Esa es la forma concreta. Son todos psicólogas aspectos centrales que hemos abordado a lo largo de estos años, incluso en estos días también, el tema del apego, que es fundamental en los primeros tres años de vida. Y después también hemos hecho algunos programas sobre la altísima deserción escolar y, digamos, a edades más avanzadas y la deserción. La pregunta es si los equipos de seguimiento permiten, digamos, hacer un estudio, si los padres envían o no a sus pequeños, a las guarderías, a los centros educativos, porque los datos que tenemos es que hay un grado de ausentismo terrible y se está comprometiendo el futuro del país y de las próximas generaciones. Ahí yo creo que hay que destacar dos aspectos. En principio, a su pregunta específica, nosotros estamos trabajando en estrecho contacto con lo que son, por ejemplo, los centros CAIF, los centros que pueda tener el INAO, con el Ministerio de Educación y Cultura y los centros privados. Digo, nuestros operadores trabajan con la familia y estimulan a que los chicos concurran. Pero, por otra parte, me parece que esto también va al fondo, digamos, al objetivo de nuestro programa, que es, nosotros apostamos a la primera infancia porque es en ese momento crítico, desde el embarazo a los primeros años, donde nosotros vamos a empezar a cimentar lo que va a hacer que ese niño, cuando llegue a la escuela, llegue con el máximo de su potencial, que pueda desarrollarse a pleno y entonces probablemente no tengamos estos problemas. Además, digo, capaz que es como mucho decir, pero digo, en la medida que nosotros apostemos fuertemente hasta primera infancia, estamos bajando las probabilidades de que tengamos dificultades en la edad escolar porque hay como ventanas de oportunidades, ¿verdad? Nosotros siempre igual enfatizamos que no hay nada perdido. No es que el tiempo se perdió y ya está. No, siempre podemos apostar e ir ganando terreno. Pero lo que se apueste fuertemente en primera infancia es lo que nos va a facilitar todo el resto del camino. No hay ninguna duda y, bueno, coincidimos absolutamente, digamos, hay que trabajar en la primera infancia. Como decía hace algún instante, está en juego el futuro y el destino del país. Y hay aspectos fundamentales que citábamos en el comienzo del programa. Anemia, baja talla, bajo peso al nacer. Bueno, de todo ello hablamos, y más todavía, en el segundo tramo.